bueno para el domingo temprano saque todos los conejitos vamos a este vamos a guardar este vamos a hacerlo al horno con estos vegetales y para los que no comen conejos vamos a hacerle esta maricara así vamos domingo aquí hoy ya tengo una habichuela blandita aquí que la ablande y vamos a hacer la habichuela conejo y la maricara hoy así que vamos en esto estamos aquí bueno aquí lo tenemos romero romero, laurena, pimienta, pimienta, sal, orégano vamos a prepararlo para meterlo en la máquina y mantequilla para que no se seque mucho así vamos con el conejito de hoy domingo aquí bueno ahí lo envolvimos con todos los vegetales vamos a meterlo en la olla ahora volvamos ahora ahí lo tengo a 180 por 25 minutos ahí nos fuimos en 25 minutos vengo lo destapo para que se dore 10 minutos y en 35 minutos tapo no es como es de tarde hoy tengo un poquito de ro blanco ya tengo la habichuela hecha ahí aquí tengo un poquito de marisco con maíz para que no coma el conejo y así vamos domingo aquí bueno pasaron los 30 minutos vamos ahora caliente vamos a abrirlo para que se dore un poquito ahí papá ahí papá hay papá no vamos a ver esos vegetales blandito ya ahora vamos a rodarlo pues vamos ahora vamos a abrirlo para que se dore un poquito bueno ya lo abrimos mira lo bonito que va ahora da 10 minutos a 200 grados Y Ahí lo dejamos A 200 10 minutos Esto verá como sale ahorita Bueno Ya esto estuvo Vamos a sacarlo de aquí Vamos a sacarle a ese conejito de aquí Ay papá Miren como quedó ese conejito Ahí, ahí, ahí Vamos a meterle mano ahora mismo Vamos a servirlo Bueno Vamos a darle Iba a ser con arroyo y habichuelas Pero lo voy a meter con vegetales Vamos a servirlo aquí Lo vamos ahora Caliente Pero ahí vamos Tardiendo esta vaina Un conejito Un conejito Un conejito Pero blandito que está Aliendo, aliendo Muy bueno creo ¡Buen 12! ¡Buen 12! ¡Buen 12! ¡Buen 12!